Ahora hay tres cosas que yo he tenido que Desarrollar que quiero compartir contigo Para ser el hombre ahora como dice el Apóstol Pablo no he llegado no lo he Alcanzado no soy perfecto pero me estiro Hacia allá número uno cree en tu Identidad en Dios cree en tu identidad en Dios porque algunos leen ese pasaje de Primera Timoteo 3 dicen no ya estuvo que Yo nunca voy a hacer eso o sea ya me Descalifiqué en de los 10 5 no aplico yo Ese no soy ni mi abuelito fue así ni mi Papá fue así ni yo menos soy así nunca Va a suceder pues sabes la biblia nos Enseña algo en Romanos 8 11 dice el Espíritu de Dios quien levantó a Jesús de Los muertos vive en ustedes y así como Dios levantó a Cristo de los muertos Él Dará vida a sus cuerpos mortales mediante El mismo Espíritu quien vive en ustedes Tú tienes el potencial de vida de Cristo Jesús viviendo en ti a lo mejor agarraste un Modelo del abuelo de papá de la abuelita De la mamá y a lo mejor toda tu vida has Hecho las cosas de cierta manera y lees Saliste dice yo no soy así no 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 eres Así en la práctica pero eres así en tu Identidad eres así en el Espíritu de Dios Eres así en el potencial que Dios ha puesto Dentro de ti así eres y tienes que decir yo Fui creado para ser fiel a mi esposa fui Creado para ser alguien que administra bien El dinero fui creado para amar a la gente Que me rodea fui creado ese soy yo a lo A lo mejor ahorita no lo estoy viviendo Así pero tengo el potencial porque Cristo Vive en mí esa es mi identidad tienes que Creerte esa identidad es más lo que tú Crees que eres llegarás a ser Número dos camina hacia los ideales de Dios camina hacia los ideales de Dios Colosenses 3 1 dice ya que han sido Resucitados a una vida nueva con Cristo Pongan la mira en las verdades del cielo Pongan ahí pongan la meta y pongan la mira Ahí lo voy a pegar donde Cristo está Sentado en el lugar de honor a la derecha De Dios piensen dice piensen en las cosas Del cielo y no en las de la tierra y quiero Animar a los a los que están casados Que están solteros los que llevan mucho De casados los que piensan casarse algún Día a los que no saben qué onda y quiero Pedirles por favor pongan la mirada en Los ideales del cielo y caminen hacia Esos ideales y quiero decirte 3 4 cosas De esto número 1 no busques los ideales Del mundo no los busques el ideal del Mundo es que te cases con alguien que Tiene cierta no sé cierto cuerpo cierta Fama cierta reputación cierto esto cierto El otro hay un montón de ideales segunda Cosa que quiero decirte de esto es que no Huyas de tus errores o de los errores de Un familiar de nuevo camina hacia los Ideales de Dios porque te digo esto porque Alguien puede decir yo no quiero ser como Mi papá no quiero ser como mi mamá yo no Quiero ser gritona como mi mamá sabes cómo Vas a ser gritona porque en qué estás Pensando en no ser como eso entonces Caminar hacia los ideales de Dios no es Huir de los errores de papá es enfocarte En los ideales de Dios tiene sentido esto O no otra cosa que quiero decirte esto es Que no te conformes con lo normal o con el Promedio porque están escuchando papás y Mamá se dicen a Andrés si esa lista de Primero Timoteo 3 si pero yo no soy tan Malo o sea hay otros hombres mucho peor Que yo o sea ese cuate si está mal yo yo Leve o sea yo tranqui yo no soy tan mal Digo no soy pues así verdad pero pero no Se conforma yo quiero animarnos además de Creer tu identidad en Cristo a caminar Hacia los ideales de Dios que significa Esto que cuando tú lees la palabra que dice Que Dios quiere algo para tu matrimonio Para tu corazón para tus finanzas entonces Tú te atrevas a dar un paso hacia esos Ideales número 3 el último principio Crece en integridad crece en integridad Proverbios 20 versos 7 dice los justos Caminan con integridad ojo acá segunda parte Del versículo increíble benditos son los Hijos que siguen sus pasos increíble los Justos caminan con integridad benditos los Hijos que siguen sus pasos me encanta eso Que es integridad una de las descripciones Más concretas de lo que es integridad es Ser completo que significa eso que no hay Fisuras que lo que vi que no hay un espacio Entre lo que digo y lo que hago que no hay Un espacio entre lo que aparento en público Y lo que soy en privado que soy completo Íntegro y quizá algunos de nosotros Escuchamos esa definición y decimos Híjole Andrés yo tengo muchas fisuras en Mi vida no soy una persona tan íntegra aún Que le va a esperar a mis hijos pues quiero Animarte a esto el Espíritu de Cristo lo Dijimos vive en ti él es íntegro y puedes Pedirle integridad segundo es un crecimiento O sea no te haces íntegro de la noche a la Mañana creces en integridad pero sabes Eso vas a crecer en eso cuando tengas una Relación personal con Cristo Jesús tú puedes Cambiar tu familia tu futuro tu persona pero El primer paso es tener una relación personal Con Cristo Jesús la Biblia nos enseña que si Tú confiesas a Jesús como el Señor y si Crees en tu corazón que Dios lo levantó de Los muertos que murió en la cruz por tus Pecados y Dios lo levantó de los muertos Serás salvo eso significa perdonado ser una Nueva criatura un nuevo potencial una nueva Vida en Cristo yo quiero dirigirte en esta Oración de salvación quiero que pongas tu mano Sobre tu corazón por favor y repitas esta Oración conmigo di conmigo Señor Jesús hoy Creo y confieso que eres el Hijo de Dios Que me amas que tienes un propósito para mí Que moriste en la cruz y resucitaste para Darme salvación hoy recibo el perdón de mis Pecados me arrepiento y recibo tu perdón y Te pido que me llenes con tu Espíritu Santo y A partir de hoy tengo una nueva vida tengo vida Eterna y soy un Hijo de Dios amén muchas Felicidades ¡Gracias por ver! Gracias.